Hola suquis, bienvenidos de nuevo y hoy estamos aquí en Roblox y nada vamos a ver qué tal nos va Acabo de entrar y están en medio de una partida así que vamos a esperar a que terminen esa partida Tengo el perfil abierto para seguidores así que se puede unir quien me esté siguiendo en Roblox Y esté atento, recordad que para uniros a mí tenéis que seguirme el link A mi perfil lo dejo en la descripción por si queréis seguirme Yo no soy muy buena así que cuidado Nos han puesto ya esto y bueno hoy quiero comentaros varias cositas también Uy, creía que iba a caer Sí, caí Hace mucho que no juego a esto, a ver Antes estaba viciada esto, pero ya hace demasiado que no juego Pues bueno Decir también que en la descripción dejo el link ¿Por qué no subes? No puedo, ahí Dejo el link a mi grupo de Roblox y a mi grupo de Discord Vale, le dan Para quien se quiera unir Y también dejo el link a mi canal de Twitch y a mis canales secundarios por si queréis seguirme Es que me encanta Bueno Lo tenía ahí de hace tiempo Comprado Y aquí está, mirad Bueno También quiero decir que si os gusta mi canal Que es este, Chris Tizuki Podéis suscribiros porque no os cuesta nada Y a mi me ayuda Y me ayuda un montón Y lo podéis hacer si os gustan los vídeos y tal Y también podéis activar la campanita y dar like a mis vídeos Y bueno, primera partida Ganada Vamos a ver la siguiente Sí, este lo he jugado varias veces ¿Por qué no me deja moverme? Lo tengo un poco trabado Vale, eso lo tienen que tocar cuatro personas Eso antes no salía Quiero decir Antes Hace tiempo Solo tocaban los botones una persona Y ahora eso lo han cambiado No sé por qué Pero bueno A ver Espero porque Es que esto quita demasiado oxígeno Queda una persona Y nadie va Que esto se nos va a hacer lava Se nos va a llenar De otro color Y eso es peor aún A ver Lo he dicho mal Pero bueno Vale, ya va una chica Me entendéis Que es lo importante O eso espero Vale Vamos por aquí Y ya os voy a decir La cosa importante Que os tenía que decir Porque si no Después se me olvida Vale Ya le da Y es que No Lo morado no Estamos muertísimos No Muertísimos Bueno Quiero deciros Lo que os tenía que decir Y es que 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 En mi cuenta anterior Ya Habréis oído hablar Bastante de ella Porque lo he dicho Porque lo he dicho en varios vídeos Bueno No he dicho nada De esto De lo que voy a hablar En otros vídeos Pero si he hablado De mi cuenta anterior A ver Yo he tenido varias cuentas Cuando jugaba en móvil Tuve una cuenta Cuando jugaba Cuando jugaba en otra En otro sitio Tuve otra Y así Pero bueno La que más usaba Fue una De Que Que bueno La tenía en el ordenador Y esa La usaba Un montón ¿Por qué? Porque Si era Como mi cuenta Oficial Pero ¿Qué pasó? Que un día Yo me quise Comprar Robux Y como No tenía la contraseña De De esa cuenta Apuntada Ni nada No podía Meterme en los Robux Y Y ya Que desastre Y bueno Entonces Cerré sesión Y abrí Sesión Con esta cuenta Que tengo ahora A ver ¿Quieres subir? ¿Quieres subir? ¿Qué pasa? Bueno Entonces Al cerrar sesión Con Mi otra cuenta No pude Bueno Como que Ya la perdí Por así decirlo Pero que seguía Ahí mi cuenta ¿No? Nadie podía entrar Ni nada Y yo Me metí Con esta cuenta Me metí Los Robux Y ya Y la otra La dejé ahí Por si acaso Algún día Conseguía recuperarla Y yo me tenía De amigos ¿No? Pero es que Esa cuenta Llevaba Sin funcionar Sin que Nadie Jugase Con esa cuenta Muchísimo tiempo Pero ahora Va Alguien Que no sé Quién es Y Y se mete En mi cuenta Me di cuenta Ayer Ay Ay A ver Es que Es que me estoy Desconcentrando Muchísimo Mientras hablo De esto Porque Porque no sé No lo veo Normal Es que Cuando os lo diga Bueno Había Contactado con Roblox Para ver si me querían Devolver mi cuenta ¿Por qué? Porque A ver Yo tenía Yo tenía pruebas Como por ejemplo Vídeos Porque yo Grababa Grabé algunos Vídeos Para mi canal De YouTube Con esa cuenta Entonces había Vídeos míos Jugando con esa cuenta Pero yo le Yo le dije a Roblox Que me diese la contraseña Para poder volver A meterme A mi cuenta Pero me dijeron Que no Que no tenía Compras En esa cuenta Y bueno Tampoco tenía Tampoco tenía Ay Es que cuando empiezo A jugar Me Me dio ¿Esto qué es? Bueno No sé Cómo 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 saltar a eso Ah Por aquí Vale Y Nada Es por aquí En serio Qué difícil Bueno Y no Que no me iban A dar la cuenta Qué bien Qué bien Que no me iban A dar la cuenta Porque Porque no tenía Compras Asociadas Ni ningún Ni ninguna cuenta De correo electrónico Y claro Yo antes No sabía Cómo se ponía eso Y no la tenía Con eso Entonces No me la quisieron Devolver Porque decían Que no podían Verificar Si era mía O no Pero claro Yo les enseñé Mil vídeos Y mil fotos Pero dijeron No 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 podemos verificar Que sea tuya No sé Si no Si no se molestaban En verlo O qué pasaba ahí Pero no No quisieron Bueno Entonces Eso Que no me la quisieron Dar Y yo Y yo cerré Sesión En esa cuenta Sin ponerle Correo Ni nada Un fallo De mi parte Pero bueno Y tampoco tenía Seguridad en la cuenta Entonces era más fácil Entrar para los hackers Si querían hackeármela Y ayer Me encuentro Que alguien había entrado A mi cuenta Que mi cuenta Estaba Con el puntito Azul Y eso es que Alguien está En mi cuenta Pero sin jugar A ningún juego Le escribí Por privado Porque me tenía De amigos Pero no me contestó Y nada Creo que me la han hackeado Porque después Después es que Encima tiene La cara dura La persona que sea De entrar Y Y nada Y se va Y Y entra A un juego Entró A Fli de Facility Y yo Como me salía Para unirme Para unirme Me metí Le dije Christy Suki Hacker No sé qué Qué haces con mi cuenta Y se salió Yo tenía Bastante nivel En Fli de Facility Con esa cuenta Y tenía también Muchos martillos Y cosas Que ahora mismo He perdido Pero bueno Tenía martillos De 2018 Creo Y Y cosas así Que ya no puedo Recuperar Porque Además Un hacker se ha metido A saber Que me roba Y Roblox No me quiso escuchar En su momento Eso es lo que Me dio rabia Que poco interés Tiene Pero bueno Que eso Que creo que me lo han hackeado Y ya está La persona La persona esa Pero no Pero no Es que me ignora Completamente Y esa O ese Chico O chica Ha ido Simplemente A robarme Lo que tuviera O a A adueñarse De la cuenta Ya está Sin más Me parece Muy Muy feo Que se hagan Este tipo De cosas Pero bueno Que se le va a hacer Y ya Solo era decir eso Espero recuperar la cuenta Algún día Pero ya Es que lo dudo Porque ya Habiendo alguien dentro Puede poner su contacto O lo que sea Y me quedo sin ella Pero Me da mucha rabia Y mucho No sé Es que no entiendo Cómo la gente Hace eso A ver Ya la cuenta La daba un poco Por perdida Pero Nunca imaginé Que se fuera A meter un jaque Y yo ya No sé por dónde ir Y bueno Eso Es aquí Vale Y por eso Que esta cuenta Sí que la tengo Más Más Con seguridad ¿No? Que antes No tenía seguridad En la cuenta Y ahora sí ¿Para dónde se va? Para acá Ahora sí Pero es que antes No sabía Y no le puse nada A la cuenta Y ya No No me voy a tirar Todo el vídeo Diciendo eso Porque si no Es para allá ¿Cierto? ¿Para dónde es? Es que no me conozco Este mapa Ah Es aquí Y ya Ah pues bueno Y ya está Solo iré a decir eso Que si la persona Que me hackeó Ve este vídeo La persona que hackeó Mi cuenta antigua Pues que me parece Muy feo Lo que ha hecho Y nada Que no se va a echar atrás Ya lo sé Pero bueno Que 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 no sé Que la conciencia Le diga algo Si tiene Y bueno Ya está Ahora sí Vamos a hablar De los parkour Vale Este se supone Que es de De dificultad Normal Yo en mi cuenta Anterior En la cuenta Que me acaban De hackear Me vicié muchísimo Este juego Pero Ya Ya no Hace mucho Que no lo juego Literal Pero Me viciaba mucho Este tipo de juegos Vale Llegué tarde Y Y bueno Vale Creo que han entrado Varios suscriptores Ya Es que Ahora se nota Que Que tengo En serio Voy por el camino Equivocado Bueno Ya va Un chico Ahora se nota Que Hay varias personitas Que me siguen En Roblox Porque Cuando tenía Como Cinco mil Seguidores La gente Tardaba Muchísimo Muchísimo En unirse Y ahora Y ahora La gente Tarda Muchísimo Menos En unirse Y Y bueno Cada vez Por eso Es más difícil Unirse Lo sé Pero Pero bueno Así Si no me seguís No tendríais Ni la Ni la oportunidad Y Y bueno Si me seguís Podréis entrar Alguna vez Supongo Que A ver Por el momento Es difícil Pero no Imposible Unirse Sabéis Y nunca Es imposible Pero Pero bueno Conforme pase El tiempo Más difícil Va a ser Unirse Vale Veamos Este mapa Lo he jugado Varias veces Pero ya Me han adelantado Que rápido Es el chico Aquí está Falta Una persona Vale Ese chico Es un pro Bueno Ya va Gente Yo me quedo Esperando Aquí Muy bien Esto no Tengo que ir Primero Para allá Y ya se tiene Que poder Activar ese Vale Bien Bueno Por lo menos Para algo estoy sirviendo Que no se diga Vale Y ahora Para acá Pero ya Lo he dado Bueno Y seguimos Vale Ahora por aquí Vale Se nota Que ahora El parkour Se me da Algo mejor Es que Bueno Para que hablo Siempre que hablo Me caigo Pero para este juego Quiero decir Que es muy importante El parkour Porque Tienes que ser Rápido Y eso Uy Fui la primera En llegar Porque bueno Aquí No todo el mundo Pues Estoy estrenando Animación Vale Perdona O no sé Es que no sé Cuando me la compré Ni cuánto la usé Pero bueno Vale Uy Este es el de los cristales Se me da muy mal Aquí lo único que hago Es seguir a la gente Es que Hay mapas Que me sé Un poco Y hay mapas Que no me sé Nada Y me limito A seguir a la gente Que sepa Ya Aquí hay que hacer Todo el parkour Entero Bueno Aquí se nota Los que sepan De parkour Y los que no Vale Se abrió Se abrió Se abrió Vale Es que Aquí vamos Justitos De oxígeno Y tenemos Que Intentar Salvarnos Por eso Nos dan Algo más De oxígeno Pero Aún así Es complicado Venga 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 Vamos Vamos A ver ¿Me necesitarán Para tocar eso? Creo que sí Vale Eh ¿A dónde ¿A dónde voy? Ya es que tengo Muy poco oxígeno Voy a morir Chicos Pero Pero He tenido Buenas intenciones Buah Muero Bueno He ayudado A activar Muchos botones Por lo menos Eso es lo que importa Muero por la causa Y por mis compañeros Vale Nuevo mapa ¿Por qué no tocan Los que yo me sé? No me quieren Voy subiendo Por aquí Oye Sube 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 ¿Qué te pasa? ¿Por qué no sube? Muy sad Muy sad Todo Pero bueno Vamos Por aquí Y Y ya Es que ¿Qué bugueado Está Esto? Se supone Que si le das Al espacio Mientras vas Por las escaleras Subes mucho más rápido Pero no sé Por qué ahora No me funciona Si siempre me ha funcionado Vale Vamos Por aquí Y activamos El botón Y yo ya Voy por aquí Y Me salvo Vale Bien Esto ya Ya le estoy cogiendo Un poco El truquillo A esto Venga Vamos Vamos Este mapa Me lo sé ¿Vale? Todo Correcto Aquí Estamos Mientras No muera Todo Correcto Porque el mapa Me lo sé Cómo activar Los botones Y todo Así que Perfecto Vale Cuidado Con esto Que se derrumba Ahí está Es que Antes se buggeó Algo Y no podía Subir rápido Las escaleras Y ahora No puedo subir Vale Me ganaron El botón Vale Vamos ahora Por aquí Por el puentecito Y Ya está No me sale Nunca Esto No Ya me quedé Dentro Es que hay gente Que se consigue Meter Y después sale Lo he logrado Alguna vez Pero no No me suele salir Y nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así No olvidéis Suscribiros Dejarme un gran like Y un comentario Y pues nada chicos Adiós Dejarme un gran like Y un comentario